Amnistía Internacional y Naciones Unidas han reconocido el genocidio que se está llevando a cabo por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar contra los musulmanes rohingios. De este país proceden tres de los 46 ciudadanos asiáticos que este jueves llevan ya 11 días concentrados en la Plaza de los Reyes con el fin de que se les traslade a la península. Dice que vengo aquí para guardar la vida. Están matando a la gente y no podemos quedar ahí. Dos años de viaje, cinco países y 9.208 kilómetros. Este podría ser el resumen de la historia de uno de los tres ciudadanos de Myanmar, país al que ellos denominan Burma, para llegar hasta nuestra ciudad. Ha pasado dos años que ya he salido de la casa y primero he subido a Bangladesh y después a Pakistán. ¿Pakistán se quedó el puncha? Irak. Irak. Irán o Irak? Irán. 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 Ya ha venido al final Irán y así ya pasando, cruzando la frontera y de todos los países y hasta África y al final ya ha llegado en Marruecos. Y desde Marruecos, aquí viene Marruecos, desde Marruecos ya está suelta y ha venido con barca. Este musulmán que ha huido de una muerte asegurada en su lugar de origen ha contado a Ceuta Televisión los problemas, miedos y dificultades de su trayecto. Sé que ya siempre tengo problemas por dinero, que ya está hasta Algeciras, ya tenía dinero, que ya ha llegado hasta Algeciras con dinero de bolsillo y al final cuando ya ha llegado en Algeciras o Algeria. Al llegar a Ceuta, además, nos ha narrado que los argelinos, residentes también en su mayoría en el CETI, le robaron todo, desde el dinero y el móvil hasta los zapatos, lo que dificultó, si se puede, aún más su viaje. Cuando ha llegado para entrar a Ceuta y los algerinos ya robaron toda la cosa mía, y los de enero y el móvil, ya ha quitado zapatos y mira que cuando ya ha entrado en Ceuta y al final se fue a la comisaria y ellos le mandan al CETI. Hoy este asiático se encuentra por un décimo día concentrado en la Plaza de los Reyes, junto a otros 45 hombres procedentes del mismo continente, sin que las autoridades le respondan sobre su situación y pidiendo que les trasladen de la ciudad, en la que algunos llevan más de un año. Su principal queja es que día a día ven como otros residentes, como por ejemplo los subsaharianos, son trasladados a la península a los pocos meses de su llegada, mientras ellos se sienten en una cárcel de la que no pueden salir.